Como obviamente, en el bus que desalgo, se ha hecho un poco tiempo de él Y en él se puede portar, que lo puse en tu mano, que te vuelva a loco alentó Dejame que lo maté, yo me muera en el intento Y nadie lo pone a parar, salga a loco, no te vienes, no te vienes No hay que darte algo a las bestias, y se me mueva a parar No hay que darte algo, no te vienes, no te vienes No hay que darte algo, no te vienes, no te vienes No hay que darte algo, no te vienes, no te vienes ¡Qué grande! ¡Muchísimas gracias! ¡Muchísimas gracias! ¡Muchísimas gracias! Muy bien, yo estaba en vivo, ¿ok? Así que, al respecto, vamos a continuar Tenemos... dentro del repertorio que armamos acá con Lanthe Dentro del repertorio decidimos buscar muchas cosas, ¿no? Todas las letras dicen algo, y sentimos algunas que son más pasatistas Pero, en algunas quisimos meter un poco de... de verdad, algunas cosas Y hay momentos que te llevan a momentos como este, ¿eh? Y nos encontramos con muchos asesinos en La Paz, dando vueltas por la calle Vamos a probar este año Muchas gracias Gracias... Gracias... Almodólica, mira la herida Se abre el cielo y cae locura Almodólica, mira la herida De pronto no se olor, después de la vida se cubre el barrio y se lo va a matar. Cuando se dio cuenta ya estaba perdido, pusieron alto el cuento cambiando su vibra. Se arrastró y vendió sus heridas, remolió la mierda de la puta ciudad. Hijos muertos de tiempos perdidos, mi bella del río, permiso a matar. Se rompieron los tratados de conciencia, siempre me muero la locurabilidad. Hijos muertos de tiempos perdidos, mi bella del río, permiso a matar. Las personas serias nos van a salvar, desconfiamos el sudor de nuestras propias. Eva, la grabas tú. Otra vez, ahora vamos a empezar. La grabas tú. 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 Dentro del repertorio decidimos con Hugo no hacer covers, entonces hacemos únicamente temas bonitos, exceptuando este, o sea, temas míos, es un tema de verdad del señor, bueno, a ver otro, todas las canciones están arregladas por él, porque él es el que sabe, yo solo las estropeo un poco, yo soy la cara bonita, yo soy la cara bonita, con esta cara, la cara bonita, te mató, te mató, te mató, bueno, vamos a hacer un temita que habla de estas cosas que pasan cuando nos despedidas, alguien que viene, un avión que se va, alguien que se sube, alguien que se queda, las distancias, la tortura del tiempo, de la distancia, vamos a hablar de la sed. Una constante en mí. Sí, claro que sí, vamos a hablar de la sed que produce todo esto, así que nada, vamos a ver cómo se viene. Es decir, Así otro lugar quedó un agrón, y dos horas más el tiempo. De sangre llegar, solo está después, pero regresa. De distancia te llevo mi paciencia de esperar. Cuánto tiempo nos costó aprender a hacernos más. En todo, siempre siento bien, cuando una canción está por nacer. Pero lo peor, no hay ningún deseo. Por las horas, su primer maestro. Solo es simple y sana Dios. Solo un pasajero más. Y aquí esperando que estoy, puedo hacer que sufre mal. No me importa qué pasó. Y si no me deja pasar, en la insonía del dolor. Pues sobre que estás acá. No me importa. 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 Pero no te jaguen. No me importa. Non me importa. No te detrás. Pero no... En verdad chicos, no se sienten en el compromiso Mi prima, mi prima segunda Mi prima segunda segunda Mi primo tercero Bueno, ahí están mis tíos que vinieron sentados en esa faca en medio de la tendina que me voy a hacer No, ellos no son ¿Somos borrachos? No Cosa que no son Bueno Qué fresquito en ti Bueno Te puse whisky Transmutó Transmutó Bueno, vamos a hacer un tema que es muy interesante porque es un el ritmo de esto es algo que me inventé Yo le puse aire de bossa Ni parece una bossa No quiere, está muy lejano El río de Janeiro está con unos 35723,2 kilómetros Una pavada Pero en mi cabeza sonaba re bien En mi cabeza que yo no sé sonaba re bien, hasta que la agarró y le dijo Marido, marido Maduramos una vez Vamos a hacer un tema que se llama Antes de la vuelta configuración un oscuro y frío Es por tu amor, tu recuerdo me caladra, profundo hasta el mar, y mis ojos me ladran. En tus seis días, en el espacio es mi salida, y el tiempo es mi herida, tu silencio es mi herida. No puedo callar, lo que me pasa, no lo pidas al sol, no me pidas que no salgan. Y me pidas, en el espacio es mi herida, y el tiempo es mi herida, y el tiempo es mi herida. Y mi herida, tu recuerdo, en el espacio es mi herida, y el tiempo es mi herida. Me llego de mis horas, tan emociones, pagando por los pasos, perdidos de la gente, me enamoro de mujeres, ya vacías. Me enamoro de mis, de sus tristezas, de ser libres, no me dejes tan herido, por la culpa del olvido. Vamos a morirnos, violando lo prohibido. ¡Gracias! 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 Bueno, a veces nos encontramos No, yo creo que hay un momento en el cual uno llega a las puertas del infierno y ese grito decide qué hace, ¿no? En el momento en el que me porto mal o me porto bien Yo creo que el infierno es la primera para ir por eso De quedarse en el infierno, de disfrutar de ese momento malo por un rato Y portarse mal y disfrutarlo bien que es lo que viene ¿Les quedó claro el concepto o lo explica de nuevo? No, 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 bueno De cualquier forma, cuidado, no tiene nada que ver Vamos a contar con más Vamos ¡Vamos! Yo lo digo ¿Vamos? ¡Vamos! No, 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 no En el tiempo de la historia de mi alma, no es tan triste Y de condenar todo es algo que no dices La reta con el sueño, el sangre, el mujer, el verdad Aunque sigan desplazos, aunque de lo que se sufre Y condena por desear a la mar, aquí en la tierra En el tiempo de la vimpa, ya el sol de la mañana Que quemen mis penas y mis dudas, que mis dudas las más raras Que ya no me da tiempo pa' mirar por la ventana Que lo que cuando solo está acá dentro, dentro de la casa Y a otras horas desde los mundos, marchando rápido, piso seguro Estar no hay niro, ni desde los suelos Y cuando el mundo espero, yo no las veo Tu cuerpo espera, portal de infierno Y tus piernas largas son el sendero ¿Qué? Quiero quemar mis alas y reprimir sobre las pies de tu cama Y si tu es que el infierno se desvaya una temporada Una larga temporada Y ahora no sobra el tiempo pa' tirar por la la casa No te gustan, yo te chego en la cava, No te gustan, no te gustan, No te gustan, no te gustan, no te gustan. No te gustan, no te gustan, no te gustan, no te gustan. No te gustan, no te gustan, no te gustan, no te gustan. No te gustan, no te gustan, no te gustan, no te gustan. Una vida y tuvo cuatro horas y para tener una vacanza Es impresionante Bueno Como muchas de las cosas que pasan a menudo a veces un problema nos sorprende y tenemos que improvisar en el momento pues en este caso esto se dio desde una improvisación que hicimos en casa estábamos con Hugo Perdón, ¿tu mano tiene saliva? Saliva con un moco además o sea, se me queda ahí pegado es que hace como dos meses que no me baño y vi una veracitud corporal que es interesante A ver si lo miramos porque... Está rico lo primero sabe bien le falta un poquito de sal pero... Sí, pero recién me estuvo grabando Bueno, vamos a hacer una... una canción que nació desde un e-impro en el momento de nacer esta canción había muchas cosas alrededor una bebé llorando gente hablando alrededor y nosotros dos como encerrados en un fanito así uno enfrente del otro mirándonos intentando hacer un e-impro y salió esto que al final guardamos con mucho cariño cuando quiera vivo refirá Mirá que sí si eso cuento la verdad No, no No, no, la verdad no Comenzando la mañana despertando desde temprano sin saber nada con un rato que atorboiga y que me dice Yo, 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 yo con un rato de tibios de tibios que me me de tibios que me 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 le me 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 Todo el día trabajando en el paladín, no voy a hacer lo que es con mi vida Si no te levantas en todo el agua, no me entera alguien para respirar Y si no me encuentro en el paladín, no voy a hacer lo que es con mi vida Y si no te levantas en todo el agua, no me entera quien te va a dar Y si no te levantas en todo el agua, no me entera quien te va a dar Y si no te levantas en todo el agua, no me entera quien te va a dar Y si no te levantas en todo el agua, no me entera quien te va a dar La mamá no te levantas en todo el agua, no me entera quien te va a dar ¡Hey! Me dicen que hay un caño frío, que me alquiza cada vez que respiro y respiro Y no me deja tiempo para estar, por eso te ativo que me vengas a buscar Y no vienes por una línea de lleno al cuento, un futuro donde llegará Y si mi vida se va cayendo, mi vida se va cayendo Y si mi vida se va cayendo, mi vida se va cayendo Y poco a poco la gusto orando y no me caigo y no me voy Y si me gustas en verdad, no me encuentro en nada No he caído hasta el cielo y no me puedo demostrar Cuando llegué al suelo me estuve acostumbrado Salí a caminar y me estuve en un chocante Con cuatro paneles y tal vez alguna otra más Yo no tengo tiempo para la gente si yo me guía Por eso ahora quiero que te dejas Y te revivente a poco mi vida Gane de fuego pa' poder tomar Ya necesito respirar y darme unos discusiones Pa' poder despejar tantas dudas y tantas condiciones Que me pone mucho natural Tomando un poco de amor y a mi golazo Y como a saltar de nuestro guisano Que no me queda detrás, pero yo puedo mirarte Hoy yo puedo respirar Y como a saltar de nuestro guisano ¿Mil o no? ¿Mil? ¿Mil o no? ¿Mil? 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 Hablás de la cover de otra gente Vamos a hacer un cover de otra persona De él Y es una canción que la verdad es un placer cantarla La canción se llama... Porque todavía no la escucho sobrio, por eso Bueno, vamos a hacer un tema de Bon Landon Tema muy bonito, la verdad es que es un gustazo poder cantar esta canción Es un gustazo poder ver a veces también, porque yo no veo Ahora sí Vamos a hacer un tema llamado... Mil peces Que, como he dicho, antería de música del señor Hugo Bona Cuando diga, digo Vamos Mlicen M. A. A. B. M. Tengo dentro de mis brazos, si solo sigo en la cara Tengo mil veces en la otra, que sin tu boca no sabe nadar Tengo susurros y torpes gaviotas, tengo valencia sin ti Pero no aprendo de nada Tengo los silencios eternos, las miradas subiendo las cosas prometidas Tengo las vueltas perdidas, te miras las penas de rojo Tengo la flor y el fin de este encuentro Una pestaña dolida en el sol, una que sin la sol Y si me olvido, te agarra de amor, no sé más desde el amor Tengo mil veces en la boca, que sin tu boca no saben nadar Tengo susurros y torpes gaviotas, tengo valencia sin ti Pero no aprendo de nada Tengo mil veces en la boca, que sin tu boca no saben nadar Tengo mil veces en la boca, que sin tu boca no saben nadar Tengo mil veces en la boca, que sin tu boca no terminan Tengo mil veces en la boca Tengo mil veces en la boca Muchísimas gracias Bueno ¿Cómo vamos? Camerón Alejandro ¿Diez temas? ¿Diez temas? Vale, tenemos diez temas para terminar No sé si llegamos a diez temas 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 Yo creo que sí Mirá Como ya estamos medio así como tocando No, 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 no me quites ¿Cómo? ¿Quién manda acá? Yo Claro Entonces haciéndole el club o dirse que el que manda Señor y señores vamos a hacerle un temita ¿Quieres? Cuando quiera Ah, vale Bueno, se olvidó de la canción y la tiene adelante Esperá que voy a tomar Bueno, ya